Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Fiermo las paredes de tu laberinto Y acerco en tu cuerpo todo un manuscrito Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Fiermo las paredes de tu laberinto Y acerco en tu cuerpo todo un manuscrito